¿Cómo está el campo de juego? Excelente, impresionante, porque es un trabajo constante, permanente y aparte porque el día sábado, cuando el instituto esté en Rosario, jugando en la cancha central, a eso de las 9 de la noche en este estadio, va a haber un recital, con lo cual imaginate el movimiento que va a haber acá de gente trabajando. Pero más allá de eso, es impecable el estado del campo, recién lo podíamos ver de punta a punta en los córner y va a ser esto muy importante para este instituto que, como decimos antes del corte, volver al triunfo después de lo que fueran las dos derrotas en los últimos dos partidos acá, contra Independiente, después contra el conjunto de Godoy Cruz en esa noche de lluvia y teniendo en cuenta que por ahí el instituto le ha seguido muy bien en la ruta o afuera y no tanto en condición de local como fue en el comienzo del torneo, recordarán ustedes, aquel empate 0-0 con Riestra, el triunfo contra Atlético Tucumán, después empató con Talleres en el Kempes y a partir de ahí como que le costó mucho el equipo de Abobe jugar en este campo de juego. Es verdad Gustavo, porque este marzo va a tener Tambiónica y también Luis Miguel, o sea va a haber dos recitales en un mes. No, Luis Miguel, porque es Luis Miguel, o sea, Tambiónica y Luis Miguel es verdad, esto que te decís que por ahí va a haber mucho movimiento y ya empieza a haber movimiento con respecto a estas dos cuestiones. Pero tú estás poniendo los palantes para Tambiónica y no, es la pantalla LED de la publicidad. Sí, 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 la pantalla LED, los muchachos que empiezan a trabajar, están hace más o menos una hora y media trayendo los equipos por la calle de atrás de Jujuy, es un trabajo que por lo que pudimos averiguar y hablar les lleva por lo menos tres horas en cargar todos los equipos, ensamblarlos uno a otro y a partir de ahí empezar a probar con la iluminación del estadio las condiciones de la pantalla. Pero imagínate, Riqui y Diego, que ya han completado lo que es. Sí, decime, Riqui. No, no, que Diego dijo hace un rato cuando hablaba de la sanción de Belgrano que hay gente que le importa más el trapo que ir a la cancha. Y ya veo un trapo colgado ahí, ¿cómo es la onda? ¿Qué hay uno que lo deja temprano? Sí, sí, es un trapo que se ha colgado ya, estaba de mucho antes que nosotros llegaron, nosotros llegamos acá a la una de la tarde. El único club de la ciudad, reza la frase. Claro, es un trapo de club. Un trapo largo de unos 30 metros, te diría. Claro, claro. ¿Se entiende cuando digo que hay club? ¿Es un trapo de cabagliato o no? No, 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 no hay club. ¿No hay club? ¿Será? ¿No hay club? No, no sé, pero a ver, tiene, como te digo, el único club de la ciudad y tiene escudos a la derecha y a la izquierda de un trapo realmente muy particular. Que no se enojen los... Que hablábamos de colgar los trapos o no. Que no se enojen los hinchas de instituto y socios que viven diciendo esto. Pero les cuento que hay... No, 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 es de los hinchas, perdón, chicos, es de los hinchas. No, ya sé de los hinchas, pero les cuento que está universitario, que está General Pazunio. Yo entiendo las chicanas que se hacen con Begrón y con Talleres por haber sido diferenciado. Pero no es el único club de la ciudad. Yo les cuento a la gente que hay un montón de clubes en la ciudad, están buenísimos los clubes en la ciudad. Están buenísimos y disfrútenlos. Pero se compara con Begrón y Talleres. Bueno, pero entonces no digamos el único. De los que juegan al fútbol somos el único, ponenlo si querés. Bueno, Gustavo, el único técnico que no está en discusión en Córdoba es Davove, el único. El único, porque a Río Boneto la gente lo discute, a Farré lo discute un montón más de gente. En Estudiantes de Río Cuarto lamentablemente han presentado la renuncia de quienes se habían hecho cargo del equipo después de lamentablemente el fallecimiento de Radio. Y ya han presentado la renuncia, así que Estudiantes está en búsqueda de técnico. Y en Nueva Italia están que trinan con Diego Pozo también. Así que también está ahí en la Cuarta Floca. Porque el único que está pasando un veranito es la hoya. ¿Viste que era el único que está en la ciudad? Bueno, ahí está, para Diego. No, pero no es el único. Sí, y esto, chico, bueno, habla del presente de los equipos, de lo que vive cada uno de los equipos. Talleres que le cuestan los primeros minutos de cada partido, donde le vienen haciendo goles en los primeros 10 minutos en los últimos partidos. Belgrano que juega muy bueno por ahí primeros tiempos y después pierde el funcionamiento futbolístico en los segundos 45 minutos. La crisis de Racing que está penúltimo después de haber perdido el pasado fin de semana en Paraná con Patronato. Bueno, lo de Estudiantes de Río Cuarto que nombrabas vos. Está clarísimo. Lo que digo, a la larga termina siendo el más estable a esta hora de los técnicos de los equipos cordobeses. Mañana te vemos desde la cancha de Atenas, Gustavo. Te voy diciéndole ya, ya está planificado, obviamente. Ya viste un joven. No, juega Atenas que ganó el fin de semana, juega contra San Isidro. Un partidazo, cruzo de cordobeses. El primero contra el segundo. ¿Dónde vamos esta mañana? Bueno, esta mañana estamos en Atenas. Te mando un abrazo grande, Gustavo. Esta noche, entonces, Instituto Huracán para empezar una nueva fecha de la Liga Profesional. Escuchalo al partido en la 101.3. Los relatos del turco Samir mañana en la apertura del show.